Pero, es que ya tienes invitado a compartir con la persona aquella y que yo vaya al baño, ¿y tú de qué? No, eso ya no lo haría. Yo así con los maridos de las amigas mías, ay no, esos programas a mí no me gustan, porque si me lo hacen a mí me vuelvo loca. Entonces me voy a decir que yo se lo gusta, me sentí bien la verdad que muy mal. A mí me lo hizo una comunicadora. Muy famosa ella. Trabaja en los medios de telemicro. ¿Es de extremo o extremo? Trabaja en extremo o extremo. ¿Cuál es de la página? La Nelly. Muy amiga, muy amiga. Dormíamos juntas, nos poníamos los cantos, nos íbamos para Santiago, todo. Por loco yo este tipo, mi amor, fabuloso, se vuelve loco conmigo. El tipo, trabajé bien, mi amor, el tipo es tan chulo. Como ella es mi amiga, yo le cuento, el tipo me dio tanto. El tipo me mudó, el tipo me mudó, pues yo vivía con todo eso en mi vivienda. Es un apartamentín. Es un apartamentín.